Sí, dímelo. Pues sí, sí, estoy enamorada de él. Sí, estoy enamorada de Loren y además mi mejor amiga está enamorada de ti. O sea, lo que menos quiero es hacerte daño. A ver, ¿sí? Ese beso fue un error. Ni mis papás ni nadie puede saberlo, ¿sí? Tú y yo somos unos... somos hermanos, ¿sí? Hermanos. Si tú no entiendes que te amo. ¡No! ¡Odio tener la misma sangre que tú! Los pajarillos cantan, la luna ya se perdió. Sopla. Ay, es que ustedes tres son mi mayor tesoro y mi mejor regalo. Gracias, los amo. Felicidades, mi amor, te mereces todo en esta vida. Ay, amiga, felicidades. Qué hermosa familia tienes. Un hombre que te ama y dos hijos maravillosos. Sí. Felicidades. Gracias, así es. Te amo, chaparrito. Yo también te amo, hermanita. Oye, ¿te alante llevimos una serie? Sí, obvio. Oye, Ceci, ¿y sí se llevan como hermanos, verdad? Pues sí, son hermanos. Bueno, medios hermanos. Bueno, mira, la verdad es que nosotros desde muy pequeños siempre los hemos criado como hermanos. Además, tienen la sangre de Paco, así que lo son. Mira, amiga, no te quiero incomodar, pero a esta edad las hormonas se disparan. Yo creo que hay que estar pendientes. Mira, no vaya a ser que... Ah, espera, ¿me permites? Voy a saludar a... Sí. A Pedra. Claro, claro. Adelante, adelante. Moro por viajar. Y, no sé, conocer el mundo, estudiar la uni en otro idioma. ¿Y cuándo empiezan tus clases online? Mañana. Entonces, si te quieres ir de México. No, o sea, no es eso. Tú... Tú sabes que amo mi país, pero... No sé, me gustaría viajar. Conocer gente. ¿Y los que estamos aquí no te gustamos o qué? No seas brava. Tú siempre me vas a gustar. Eres mi bro. Mi cómplice. Mi mejor amigo. Mi hermano. Sí sabes la falta que me vas a hacer si te vas, ¿verdad? Ey, que ya vienen los mariachis. Vengan. Ay, mamá, era sorpresa. Bueno, yo no sé nada, ¿eh? Yo no sé nada. ¿Te gustaron tus sorpresas de cumple? Sí. Siempre me gustan. Siempre me sorprendes. Siempre te amo. Gracias, amor. Gracias a ti. Oye. No, nada. Ay, Cecilia, te conozco. A ver, ya, dispara. Bueno, pero es una inquietud. Nada más. ¿Tú crees que Andy y Gonza, a pesar de ser medios hermanos, podrían enamorarse? ¿Pero qué estás diciendo, mujer? ¿De dónde sacaste algo tan, tan verdadero? Es que, es que mira, una amiga me metió ruido y me sugirió que teníamos que tener más cuidado porque tú sabes, a esta edad las hormonas. Ay, yo qué sé. Es una tontería, ¿verdad? Claro que es una tontería. Gonzalo te quiere como mamá. Y lo traje cuando tenía un año y medio aquí. Ya sé, ya sé. Pero, pero ese no es el punto. Yo también lo amo como si fuera un hijo. Pero, ¿tú crees que nuestros hijos podrían verse como algo más? Pues, espero que no, porque los dos llevan mi sangre y sería. No, ya. Ya, ya. Ya, mira. La verdad es que solo fue un comentario malintencionado. Estemos tranquilos. Hola, a todos. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Yo soy Quito, tengo 40 años, soy de Morelia, México y voy a ser su profesor de inglés. ¿Quién se presenta primero? Eh, yo. Adelante. Andraque Bedo, 17 años, de la Ciudad de México. Ah, de México lindo y querido. Bienvenida. A ver, ¿tú? Yo soy Tania Ruiz, de Lima, Perú. De Machu Picchu. Saludos hasta el cono sur. ¿Alguien más? Eh, Lauren De Jong, 19 años, de la Ciudad de los Tulipanes, Amsterdam, Holanda. Guau, del otro lado de Charco. Saludos hasta Europa. ¿Quién más? Ay, yo, bueno. Ay, mamá. Ya no llores, voy a regresar pronto. Pues, ¿sabes qué? Seguramente te vas a enamorar de un güero guapísimo extranjero, te vas a ir a vivir muy lejos de aquí y voy a tener nietos que van a vivir al otro lado del mar y no los voy a ver nunca y... Ey, 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 ¿qué pasó? Si la que está picando cebolla soy yo. ¿Qué pasó, mi amor? Es que algún día sí puede pasar eso y si... y si ese día llega yo te voy a extrañar mucho. A ver, a ver, a ver. ¿No es lo que tanto sueñas? Sí. ¿Y entonces no hemos estado ahorrando por muchísimos años para que cumplas con ese viaje? Ajá. Entonces, mi amor... Es que, mamá, tú y yo vamos a estar lejos y yo te voy a extrañar mucho. Ay, sí, pero ¿sabes qué? Ni te creas que me vas a tener lejos mucho tiempo porque yo te voy a caer y vamos a pasear por esas calles maravillosas que hemos visto siempre. ¿Ya? Fuera esas lagrimitas, mi amor, fuera. Tienes que estar feliz. Ah, y por favor, cuéntame de tus clases online. Pues, me va muy bien. ¿Sí? Sí. A ver, cuéntame, cuéntame todo. Quiero saber todo. ¿Qué tal tus maestros, tus compañeros? Mi maestro es muy divertido y uno de los que se conectó. Ah, ¿qué? Cuéntame, cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. ¿Le vas a poner tanta cebolla? Va a oler súper fuerte. Ay, ¿y eso qué tiene? No me digas que ahora sí te importa. Sí, estás enamorada. Sí, estás enamorada. Qué cuchicheas, señoras bonitas. ¿Sabes qué, hijo? No vuelvas a hacer eso porque ahora sí sentí que la Virgen me hablaba. Ay, no. Oye, por cierto, hoy es noche de fiesta, ¿eh? ¿Me estás avisando o me estás invitando? ¿Tú qué crees? Ay, no, tengo que ir con Ana y Roberta al de hecho. Ah, no importa, ve, la fiesta es a la noche, paso por ti a las ocho. ¿Puedo invitar a la niña de tus ojos? Bueno, pues, depende, ¿eh? Un ratito, nada más, te la voy a prestar. ¿Ya comiste? Depende. Híjole, si cocino Andy pasó. ¿En serio? Oye, ¿puedo llevar a esta Ana y a Roberta? Sí. ¿A quién quieras? Ay, Ana se va a emocionar demasiado. ¿Por? No, por nada, nada más. Digo. Ay, Ana es muy bonita, ¿no te gusta? No, cero. La verdad es que yo no tengo cabeza, solo estoy pensando en... ¿Eh? ¿En quién? Cuenta, 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 dime, dime, dime. ¿Estás enamorado? ¿De quién estás enamorado, hijo? Qué curiositas me salieron. Vamos a comer, muero de hambre. ¡Yay! Fiesta, amigas. Sí. Pero sí ver Gonzalo, ¿verdad? Ay, me encanta Gonzalo. Guapo, inteligente, sexy. Qué lástima que sea tu hermano. Bueno, ya sé, medio hermano. Tú nunca te fijarías en Gonzalo, ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo que eres, Ana? Obvio no. Y mejor así, porque así tenemos el camino libre. Roberta, tú sabes que Gonzalo está enamorado de Andrea. A ver, yo quiero saber qué opinan. resulta que el amigo de un amigo de un amigo está enamorado de su media hermana y esa media hermana y esa media hermana tiene una mejor amiga y esa mejor amiga está enamorada del medio hermano de su media hermana. ¡Pum! ¿Estás enamorada del medio hermano de tu amiga? Claro que no, Roberta solo está diciendo tonterías. Ok. Yo pienso que un hermano no se puede enamorar de su hermana. Oye, Pedro, una duda. ¿Cómo se llama cuando dos hermanos son pareja? Es esto. Pero eso es solamente cuando en realidad dos personas de la misma sangre se relacionan íntimamente. Lo demás es amor platónico. Ok, ok. Yo no estoy enamorada de Gonzalo ni él está enamorado de mí, ¿sí? Ok, ¿segura? Sí. Aparte, yo sí estoy enamorada. Ah, ¿sí? ¿Y de quién? De mi compañero de mi clase de inglés. Solo que yo no creo mucho en el amor a distancia. Yo creo que en el amor no hay distancias. Hay un dicho que dice, dos que se aman, pronto se hallan. ¿Lo entendieron? Sí. Sí, las felicito. No puedo creerlo. Ey. Agua para las plantas, ¿no? Esto para celebrar que nos conocemos. Gracias, pero no tomo. Uno no es ninguno. Toma. Ya te dije que no tomo. Gracias. ¿Qué? ¿No tomas consejos? Besos. ¿O qué? ¿Qué no entendiste? ¿Que no es no? ¿O qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Súper. Oye. Gracias. ¿De qué? Por eso. Aunque yo me sé cuidar sola, ¿eh? Aunque tú te sepas cuidar sola, no está de más estar cerca. Salud, ¿no? Ah. Agüita. Ay. No, agüita. Amiga, ¿estás enamoradísima de Gonzalo, güey? Claro que no. ¿Cómo que no? Si se te cae la baba. A quien se le cae la baba es a él cuando se la pasa con Andrea. Ay, sí, güey, pero a ella no. Y si te le lanzas, así nos vas a hacer un favor a todos. Estás loca, Roberta. ¿Cómo crees? Nunca se fijaría en mí. Amiga, ¿por qué dices eso? Oye, si tú estás la papísima. Ah, ánimo, amiga. Venga, tú puedes. Tú puedes. ¿Tú crees? No puedo creer que hayas hecho eso. Sí, y lo mejor es que ni siquiera se dieron cuenta. Estás loco. Te amo. ¿Me amas? ¿De verdad me amas? Sí. O sea, nada. Ana. Ana. Gonzaga. ¿Me besaste? Y lo volvería a hacer. Me encantas. Te amo. Te amo. A mí, ¿no? Esto... No, 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 no está bien. Ya sé, amiga, que esto está fuertísimo, pero por favor no sufras, Ana. Es cosa de ellos. Está horrible que la vejara y que ella se dejara. ¡Son hermanos! Yo sé, pero no han hecho otra cosa. Vamos a tratar de no juzgar. ¿O se está diciendo que eso no está mal? Pues, sí, sí está mal, sí está mal, pero... Pues, es cosa de ellos. Esperemos que vean que no va por ahí. No es justo, Roberta. ¿Qué no es justo, Ana? ¿Que Gonzalo no está enamorado de ti? No, que yo sí lo cuidaría. Y ella no. Ok, Ana, yo... Lo que menos quiero hacer es hacerte daño a ti ni a Gonzalo, ¿sí? Entonces, ¿por qué dejaste que te besara? No, yo... Ok. El punto es que no va a volver a pasar, ¿sí? Nunca. Yo no me quiero meter. Yo sé que es su bronca, pero sí te recuerdo que son hermanos. Imagínate si tus papás se enteran. No, 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 no. Mis papás nunca se van a enterar, ¿sí? Y ustedes no le pueden decir a nadie. A nadie, ¿sí? ¿Me lo prometen? Te lo prometo. Con permiso. Gonzalo, vámonos. Contigo hasta el fin del mundo. Ya, en serio, Gonzalo. Dame las llaves, ¿sí? Tenemos que llevar a Ana a su casa, se siente mal. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? Le duele el corazón. ¿El corazón? ¿Tú cómo sabes? Por un imbécil que no se da cuenta de lo bonita que es. Idiota. Dame las llaves, por favor. Gonzalo, ya, por favor, dame las llaves, ¿sí? Ya, 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 ya. Buenas tardes, a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre algo increíble. Por ejemplo, tenemos una compañera de Perú. ¿No es así? En tu país hay lugares increíbles. ¿Nos puedes hablar un poco de esos lugares increíbles, espectaculares que hay en Perú? Andy y Lauren, por favor, stop it. Sorry, sorry. Ok, continue. Cusco, Machu Picchu. Gonzalo, ¿qué haces aquí? ¿Estás en clase obligando? ¿Qué es importante saber preguntar? Gonzalo, no te va a importar lo que yo haga, ¿sí? Vete. Para llegar a los lugares... Vente, Sandra, ¿estás mal? Sí. Bueno, vete ya. Sobre todo, la comida. Vamos a escribir 10 cosas para poder sobrevivir en un país extranjero. Y la primera va a ser cómo preguntar y cómo pedir comida. Así que anoten, por favor. Proceso de defragmentación de tu tomate. ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, mi amor? Que tu hija está ligando en clase en lugar de prestar atención. ¿Y qué? ¿Eso te molesta a ti o qué? ¿Y a ti no? No. No quiero pensar que mi amiga tenía razón. Pues sería una locura. Ahorita mismo voy a hablar con él. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo, espérate! ¡Papá, no quiero hablar! Hijo, por favor. ¿Qué te pasa? Nada. A ver, ¿cómo que nada? Ve nada más cómo estás. ¿Por qué te molesta tanto lo que hace tu hermana? Media hermana. Tu hermana, Gonzalo. Hermana. Los dos son mis hijos. No me molesta lo que hace. No quiero que nadie le haga daño. ¿Pero quién? ¿Hay alguien que la está molestando? Por favor, dime. No, no. No quiero que nadie se le acerque. Perdón, pero... ¿Quién eres tú para celar a Andrea? El hombre que más la ama en el mundo. Gonzalo, no te equivoques. Yo te agradezco mucho que cuides a tu hermana. Pero no te voy a permitir que... ¿Crees que yo sería capaz de... A ver, cállate, por favor. No quiero ni pensarlo. Ya te dije que te agradezco mucho que cuides a tu hermana. Pero no te voy a permitir... ¿Qué? ¿Que la ame? ¿Es que puedes evitarlo? Gonzalo. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Eh, ¿bueno? ¡Hola, Andy de México! ¡Hola, Loren! ¿Qué, no creíste que yo te iba a hablar? No, pero, o sea... No pensé que tan rápido. Bueno, yo soy muy rápido. No me gusta perder el tiempo. Oye, ¿y... ¿Por qué hablas español? Ah, ¿te gusta mi español? Tacos, Luis Miguel, Acapulco. Ay, ya, ¿por qué hablas español? Mi padre es médico y yo voy a México. ¿Has venido o vas a venir? Ah, no, he ido. Me gustan mucho muchos lugares que conocer. Bueno, y supongo que ya le dijiste a Gonzalo, ¿no? Si tanto te interesa, ¿por qué no lo dices tú, Ana? ¿Yo por qué? Yo no fui quien lo besó y después se enamoró de alguien más. Ok, o sea, si lo dices así, sí suena como si yo fuera la mala del cuento, Ana. Pero tú sabes cuánto quiero a Gonza. Si tanto quieres a Gonzalo, no le rompas el corazón. ¿Va? No, pues, está enamoradísima. Sí. ¿Lista, mi amor? Lista, vámonos. Ay. Qué guapos. ¿A dónde van? Al cine. ¿Vienes con nosotros? No, ma, tengo un chorro de tarea. Ay, no seas malita. Un ratito nada más. ¿Y tu hermano? Ni idea. Oigan, quería contarles que conocí a alguien. ¿Qué? ¿Ya sabían? Sí, algo me dijo Gonzalo. Pues, qué chismosito. Ay, bueno, ya, pero dinos quién es. ¿Dónde lo conociste? ¿En las clases de inglés? Sí, sí. Sí, no, no vive aquí. De hecho, qué bueno que no viva aquí. ¿Que vive muy lejos? Sí, papá, en Holanda. ¿Y entonces? Ay, papá, o sea, entonces, ¿qué más? Solo quería contarles que me hizo sentir mariposa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.